Él es Francisco, un veterinario que encontró a muchos animales que lo necesitaban, así que decidió fundar un espacio seguro para ayudarlos. Mi nombre es Francisco Brais, soy médico veterinario y trabajo acá en Aposta Oasis hace 12 años. La Aposta Oasis empezó a formarse a mediados del 2007, inicio del 2007. Es un sitio de ayuda, donde las personas pueden encontrar precios un poco más asequibles o su alcance. Y sí damos ayuda, por ejemplo, en caso a veces hay personas que viven en la calle, que tienen perros. Y a veces las personas nos ayudan, eso es bestial porque nos ayudan a cubrir eso. Inicialmente yo trabajaba haciendo programas de itinerantes de salud, en las losas deportivas, en los locales comunales, en la periferia de Lima, en Los Conos, y uno de esos era este lugar. Decidí quedar acá porque es el lugar donde más perros vi en la calle. Entonces me llamó mucho la atención la forma en que los perros vivían. No sé, el 70% de repente son semi-domiciliados, son de casa, calle, casa, calle, entran así todo el día. Y muchos también viven solamente en la calle. Fue por eso que decidí hacer el tema de, va todo de la mano, educación, esterilizaciones, sensibilización de las personas o concientización. Eso fue como un paquete de los que tratamos de ayudar para que mejore la situación. Francisco aceptó la misión de ayudar a todos los animales que lleguen a la posta. Siempre fue una tarea demasiado grande para él solo, pero poco a poco fueron sumándose otros humanos hasta formar un super equipo. En los inicios la posta era algo bien complicado. Había personas que no confiaban porque una señora me dijo que yo estaba experimentando. El tema del pago también era difícil en esa época y era bien duro. Mantenerla también era complicado. Felizmente yo trabajaba con Yulisa, que es la primera persona que trabajó conmigo acá en la posta. Ella como es una especie de robot, me ayudaba en todo. Me dejaban perros abandonados bastante, muchos animales. Llegamos a tener 12 perros en un ambiente que era de 16 metros cuadrados más o menos. Y mucho desánimo a diario también. A veces llegaba y no quería regresar y me frustraba. Pero bueno, poco a poco fuimos siguiendo y salimos adelante todos. Ahora las personas que trabajamos acá somos alrededor de 55 personas. Y bueno, esto se ha formado gracias a las personas que han venido trabajando por los años. Y a las personas que traen a sus animales. Después de 12 años de trabajo, la posta Oasis está en camino de convertirse en un hospital para el cuidado de los animales. En este tiempo se ha convertido en un lugar lleno de historias de todo tipo. Hace aproximadamente 6 años, un poquito menos, estábamos en el área de cirugía y era de noche. Estábamos terminando las cirugías y me dicen que había un perro que habían traído adelante para... ...que era para sacrificarlo porque tenía menos de un mes y medio y tenía la cadera fracturada. Y lo vi y era la pata, ¿no? Tenía la pata totalmente destrozada. No sabemos cómo hubiera sido porque no funcionó el tratamiento con antibacterianos. Y ahora estaba muy avanzado, tenía una infección en el hueso, que es la osteomelitis. Y tuvimos que amputarle la pata. Desde muy chiquito, fue una cirugía de madrugada. O sea, me levanté una madrugada y volaba en fiebre. Y uno sabía qué hacer porque ya le había tomado cariño, pero tuvo una cirugía de emergencia. Y se ha quedado a vivir con nosotros, ¿no? Tiene tres patas y tiene un genio terrible, ¿no? Es un genio, a veces es insoportable, pero bueno, está él bien feliz en su mundo, ¿no? Eso es algo de lo que pasó acá, ¿no? Como esas historias hay muchas acá, ¿no? Hoy día, muchos perros y gatos viven en la posta Oasis. La mayoría de ellos fueron abandonados aquí y buscan un hogar que los acepte. Estas historias aún no tienen un final.